Buen día, profe. Hola, buen día, profe. ¿Qué te pasa, demora? Bueno, a ver, aguantamos. Sí, mira, básicamente lo que quería es que te hice venir temprano para que habláramos nosotros dos solos y tranquilos. Perdón. Disculpa. Bueno, lo que quiero es que este año darle un contexto distinto, encarar de otra manera la cátedra. Eso es lo que me interesa. Pero básicamente lo que yo quiero es que vos estés en ese lugar. Pero, profe, ¿no se fijó la propuesta de la otra profe? A mí me parece muy buena. Sí, pero tendríamos que ir viendo... Lo estaba buscando. Me diste mal el número de aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!